Una de las primeras conferencias que pasó en el primer día del Salón del Automóvil de Frankfurt fue la de Opel. Detrás nuestro el flamante Astra y por supuesto difícil que este vehículo, así como usted lo va a ver hoy en el programa, llegue a la Argentina. Lo cierto es que aquí nos encontramos con Carlos Barba, que es el responsable de todo el desarrollo tecnológico y también de diseño de General Motors en el Mercosur. Y fue buena la oportunidad para preguntarle sobre la actualidad de la marca y sobre el futuro. ¿A dónde mira él como diseñador para la marca Chevrolet en el Mercosur y en la Argentina? Pueden venir variantes desde aquí de Europa con Opel, con Daewoo, desde Oriente, Estados Unidos o de diseño propio desarrollado en Brasil. Esto es lo que nos decía Carlos Barba en la nota. Carlos, no sos una persona afortunada. Recién empieza el Salón de Frankfurt y la primera persona que te encontrás es Eduardo Smok de Auto al Día, así que un gusto tenerte nuevamente en el programa. La última vez que hablamos, no ante cámara, pero personalmente fue en la visita al centro tecnológico que estaban reinaugurando en San Pablo y allí no tenías el tiempo que por suerte te disponés ahora. Así que me gustaría que nos cuentes en principio, sé que todavía no has recorrido nada, pero ¿qué debería estar atento el público de la Argentina, del Mercosur, de lo que presenta Opel en Europa? Que antes uno decía, bueno, miren el nuevo Astra, el nuevo Corsa, esto probablemente se vea en la Argentina. Ahora es diferente. Sí, bueno, diferente no va a ser muy diferente. O sea, Mercosur va a probar todos estos productos. De hecho, Chile definitivamente, Argentina definitivamente. Probablemente Brasil sea un poco diferente porque nosotros estamos desarrollando mucho producto para Brasil y el mundo entero. Y ya ahí el portafolio, costos y todo es, pues, en base a qué será distribución de portafolio internacional y etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener un portafolio un poco diferente. No quiere decir que no vamos a tener carros de este tipo allá. La marca Opel no está presente en Brasil. Por lo tanto, nos ponen un punto un poco diferente. Pero Mercosur definitivamente lo va a tener. Y imagino que todo Latinoamérica. Cuando uno analiza la realidad del Mercosur en el segmento B, es decir, donde está el Chevrolet Corsa, se está dando cuenta que hemos perdido el tren, no hablo de General Motors, hablo de las industrias que están allá, donde, por ejemplo, los franceses que llegaron y fabricaron sus autos igual que en Europa, hoy se encuentran que no los pueden seguir, tienen que reestilizar lo que tienen. Los brasileros fuertes como Fiat, como Volkswagen, desarrollan sus propios productos o adaptan a sus plataformas otras carrocerías para el Mercosur. Y Chevrolet ahora también está haciendo lo mismo con el Agile, que al momento que esta nota salga al aire, ya va a estar en los salones de venta. Pero contame, ¿qué diferencia hay para una persona como vos, que hace el diseño de los autos, a ser totalmente independiente en el diseño, adaptar lo que se hace en Europa al Mercosur, o tener que hacer un mix entre ambas cosas? ¿Qué es mejor para trabajar? Mira, primero, nombraste a Volkswagen, nombraste a Ford, y debiste haber nombrado también a General Motors. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando, desarrollando modelos que nacieron en General Motors de Brasil y se han vendido en el mundo entero. De hecho, Meriva, ya acabamos de pasar un millón de ventas aquí en Europa, lo cual nos pone en un punto también bastante diferente en lo global de General Motors. Ok, ¿por qué los carros son diferentes en Brasil? No es que sean diferentes ni en Brasil ni en Mercosur, pero tenemos otro estilo de vida y tenemos otras cosas a que apuntar. Hay muchas otras gananciales del producto que no se dejan ver con los productos desarrollados en otros países. Cuando tú hablas de Europa y hablas de toda la estructuración interna que tú le necesitas poner, protección al pedestre, ahora no sé cuántos miligramos de CO2, miles de restricciones, no las tenemos todavía, las vamos a tener. Y nosotros estamos entrando poco a poco en ese desarrollo. ¿Qué representa Agile para nosotros? Un gran paso de un carro 100% pensado en Sudamérica, 100% pensado en ese mercado brasileño que es tan influente en todo lo que es Latinoamérica. Y pues dando prioridad a lo que es prioridad en Latinoamérica. Costos es necesarísimo, maniobrabilidad, durabilidad. Hay muchas cosas que se anteponen a las cosas que desarrollamos en otros modelos en otros países. ¿Y cuál es el límite de desarrollo que tienen en el centro tecnológico? Es decir, autos pequeños y pick-ups, o pueden también pensar en hacer un auto mediano o grande. Muchacho, te tengo que matar. Claro que estamos pensando en todo, porque hay todo un portafolio que mantener, hay todo un portafolio que llevar. Sabes que tenemos el portafolio más grande de Latinoamérica y lo queremos conservar y lo queremos agrandar todavía más. Y nosotros llevamos carros desde lo que le llaman medio alto, uno mega. Todo eso se puede desarrollar con nosotros, definitivamente. Han entrado algunos modelos, te digo, ahí en el centro de design tenemos 11 body styles. Tres programas mayores que estamos haciendo para todo el mundo. Y no paramos por tamaño. O sea, tamaño no es el problema de nosotros. Es nuestro mercado. Y para nuestro mercado, como vos decís, hay un auto que es el más vendido en Brasil, es muy exitoso en la Argentina, que es el Astra. Lógicamente no te voy a decir que tenemos que pasar al Astra europeo, porque está un mundo adelante. Pero, ¿cuál es el futuro que vos ves, lo que nos puedas contar, sobre el Astra? Porque hay mucha gente que está pendiente de un probable cambio o no para decidir su compra y tal vez la decida en base a tu respuesta. No, no pueden estar decidiendo en base a mi respuesta, definitivamente, porque no tengo la respuesta de General Motors cómo van a quedar con Opel y cuáles van a ser las reglas de marketing de aquí a un futuro con Opel y con General Motors. Entonces, no te puedo dar ninguna solución. Sorry, para ellos que están esperando mi solución para ellos comprar un carro, no va a ser. Que compren el de la competencia. No, que no compren el de la competencia, pero que se informen un poquito más adelante. No va a haber más entrevistas contigo más adelante. Y por lo pronto hace cuatro días que se indicó que la venta iba a ser de esa manera. Y parece que vamos a correr otros fácil seis, ocho semanas o más en que se firmen y se hagan los nuevos tratados para ver qué marketing van a tomar quiénes. No sé, probablemente Opel entre a todo Sudamérica. Probablemente no, no sabemos nada. Y por último, teniendo en cuenta que hoy conviven modelos que son diseñados en Brasil como el Ágile que ya está pronto a ser lanzado, modelos que son europeos de vieja generación como Opel y han incursionado ahora General Motors con los diseños coreanos de la marca Daewoo que se venden con marca Chevrolet, por ejemplo la Veo, el Spark Captiva en la Argentina. ¿Por dónde debería seguir el futuro de General Motors? ¿Por Oriente, por Europa o por diseño propio que es tu responsabilidad? Yo pienso que todo lo que estás mencionando tú son camadas que han sucedido. Son camadas, si quieres, administrativas que han sucedido. Pero en realidad lo que estamos llegando es a un equilibrio global. En ese equilibrio global no hay ni los carros diseñados aquí ni los carros diseñados ahí. Hay arquitecturas básicas. Esas arquitecturas básicas las dividimos en los mercados que tenemos. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que estoy desarrollando o estamos desarrollando en General Motors de Brasil centro tecnológico, autos para todo el mundo. La Pick Up es una base en Brasil, pero es mundial. Y hay otros autos que tenemos hasta en Europa. O sea, se van a ser vendidos en todos lados del mundo. Asia, en donde me platiques. ¿Y qué prioridad tiene para General Motors la Pick Up mediana, o sea, la S10? ¿Qué proximidad en el tiempo para necesidad global y regional? O sea, es una proximidad. Ya estamos llegando donde tenemos que llegar. Es un auto muy importante. Tú sabes las ventas que tenemos. S10 no hemos podido dejar de vender esa camioneta. Todo el mundo la quiere. Esta va a ser la próxima generación de ella. Entonces, es un producto mucho, muy importante para Latinoamérica. Carlos, te agradezco. Como te dije, no fue fácil empezar el día para vos, porque la primera nota temprano ya te estuvimos molestando en Frankfurt. Así que, te agradezco por la información de lo que pudiste dar. Te la debía, muchacho. Ya sabes, ya sabes que la otra vez no te pude atender, pero siempre estamos para ello. Un gusto, gracias. Un gusto es mío. Hasta luego.